Música ¿Por qué se decidió? ¿Cómo así le gustó la carrera de enfermería? Bueno, mi mamá trabajó en el hospital por 28 años y quería que una de sus hijas fuera en enfermera. Pues ayudar a los pacientes hispanos y poder estar ahí cuando ellos necesiten alguien que traduzca o estar disponibles para uno mismo. ¿Es difícil llegar a ser enfermera en Oklahoma? Pues depende, depende de qué tipo de enfermería le guste o le interesa. O sea, usted ascendió todas las escaleras. Sí, empecé de abajo y poco a poquito hasta que llegara a enfermería registrada. En la enfermedad necesitamos muchas enfermeras y es buena carrera. Pueden trabajar con los niños, adultos, departamento de cirugía. O sea, de todo. No, pues este, mucha compasión, mucha paciencia. Querer su trabajo, más bien a la gente, a querer ayudar a todos y que se mejoren sus sueños, que sigan adelante y que lo que quieren hacer en su vida, que lo sigan. Pues sí, que sean ellos mismos y que tengan un gran corazón y así con eso triunfan adelante. Y sí, ayudar a uno y a todos. ¿Y qué cosa es lo que se necesita para ser una buena enfermera? Porque usted ha salido y electa la enfermera del año. Pues no, no, pues no. Como le digo, nomás quiere su trabajo mucho estar dedicada a estudiar. Pues sí, a salir adelante con sus pacientes y que se mejoren. ¡Suscríbete al canal!